En Yagenau, en Baviera, no ha dejado de nevar en los últimos dos días. Han caído unos 70 centímetros de nieve y más de 800 habitantes han quedado atrapados por el cierre de carreteras. El riesgo de avalancha es demasiado alto. La rutina ha quedado paralizada y una ambulancia está de guardia para asegurar la atención médica. El estado de emergencia puede durar días. En el distrito de Mispach ya son cuatro días de paro. Las autoridades apenas pueden cumplir las tareas de retirada de la nieve. Las escuelas están cerradas. En el sureste profundo de Baviera se ha declarado la emergencia. Y Baviera no es la única región de Alemania afectada por la nieve. En esta autopista de Ulm, en Baden-Württemberg, el tráfico se detuvo por completo después de que varios camiones se atascaran en la carretera nevada. Los servicios de emergencia suministran mantas y bebidas calientes en el atasco de 35 kilómetros. Al menos una persona ha perdido la vida. Una mujer de 54 años murió sola en su coche. Según la policía, aún se desconoce la causa de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!